Hola a todos de Llopesco Colombia, bienvenidos a esta nueva aventura, hoy aquí desde un nuevo lugar, tengo para mostrarles a ustedes, como siempre queremos decirles que protegemos y respetamos el medio ambiente, dejando el lugar libre de basuras, respetando las tallas mínimas de los peces y sin más que decir, acompáñenos a esta casa inicial de carnadas vivas, con nuestro chile carnavel. Está hondo. Un sí, 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 señores, cayó el primero y está grande. O se salió, no mentiras, ahí como se viene, vamos a ver qué es, uy sí, ahí viene, ahí viene la primera. Uy, mire qué carnadota papá, mire esta belleza, mire esto, mire pura, pura pechirroja le llamamos nosotros, mire qué hermosa carnada, y tenemos aquí carnada para el pez o el bagre amarillo, vea. Esto es un cascudo, su carne también es muy deliciosa, y vamos a ensayarla esta noche para ver cómo nos va en la pesca de cascudo, de qué, de amarillos. Vamos a llevarla de carnada. Estas chiquiticas son como arenquitas o palométicas, las vamos a liberar, están muy chiquiticas. Aquí hay otra, están muy chiquis, las vamos a liberar. Uy, nos enhuacamos amigos, nos enhuacamos con esta otra carnada. Vean, esto se llama una cuchilla o anguila, como ustedes la pueden ver, miren, qué hermosa carnada. No se pueden quejar, amigos suscriptores, porque hoy nos está yendo súper bien con la carnada. Ahí va, para el carrito de las carnadas, muy buena carnada. Aquí acabamos de sacar otra carnada, miren, esto se llama el fulano cascudito, o un curito, como decimos nosotros aquí en la región. Mira, tan hermoso. Este también es una excelente carnada para coger bagre rayado, o surubi, como le llaman en otros países, en otros lugares. Entonces vamos a echarlo al tarro de las carnadas. Pero esperen, no se me vayan todavía, no se me despeguen y me van a adelantar el video, porque en este lance increíble, donde estamos sacando las carnadas, cayó un bagre ni curo, miren. ¡Oh, qué grande! Está grandote, miren. Un ni curo, vean. Vean, qué belleza en este cañito, miren. Ahí, increíble, como veis pescado en este cañito, vamos a echar este ahí. Vamos a liberarlo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo está? ¿Lo liberamos? Bien, vamos a liberarlo. Bueno, aquí detrás de cámara nos están diciendo que no, que ya sirve para el sudante, lo vamos a llevar. Vamos a llevarlo. Ahí vamos. ¡Ay, ay, ay, se salió! Bueno, pero cogimos otra carnada excelente, también que nos gusta mucho pescar nosotros con esta. Nos acabo de ir la otra cuchilla. Bueno, esta pequeña taladira o guavina, como le llamamos. Entonces vamos a lanzar las carnadas. ¡Ay, sin lástima! Se salió. No le alcanzamos a echar mal. Acabamos de sacar este pez. Mira, acabamos de sacar este pez. Es muy extraño. No sabemos qué pez es. Si usted lo conoce, por favor, en los comentarios nos dejan el nombre de este pez. Yo tengo entendido que le dicen Catalina en algunos sitios. Pero la verdad, nunca he sabido su nombre exacto o científico de este pez. Noten que es de cuero, no tiene coraza, o sea, no es un cascudo o un pez diablo. Y estamos con la duda de qué pez es. ¿Listo? Entonces, déjenos en el comentario si tú sabes qué pez es. Vamos a liberarlo. Bien, vamos a liberarlo. Bien. vamos a ver amigos, que carnadota miren, hermoso, este lo conozco como el nombre de Juan Viejo, parece que fuera una payara o un payadín, pero él no crece mucho y su nombre pues yo lo conozco normalmente o comúnmente como Juan Viejo, es una excelente carnada. Bueno, otro peces, de los peces raros, bueno aquí acabamos de coger, esto se llama un torito, un torito, miren, para los que no conocen, en este cañito hay de todo, y acabamos de coger un torito, ya les muestro, está bien enredado, miren, este es un torito, miren, como es de bonito, hermoso, entonces lo vamos a poner aquí en el taro de las carnadas a ver cómo nos va, listo, escucha, no vamos a llevar más, ya tenemos dos, que son las que vamos a utilizar esta noche, y las otras pues que cojamos de aquí en adelante las vamos a liberar, bonitas, así están, hermosas, amarillitas, limpiecitas, vamos a liberarla, acá vamos a sacar la mamá de los curitos, ojo, primer registro y nunca antes visto, yo esto no lo había visto, mire este curito, vean, mire el palmo en mi mano, y mire esta belleza de curito, no sé si ustedes lo noten, mire ese cacho, mire santísimo Dios, mire qué belleza de curito, vean, enorme, pero bien enorme, bueno, pero aquí tenemos un problema con este curito, y les voy a mostrar, mire, estos son huevos, está, tiene gusano, se llama, mire, pero no importa, lo vamos a llevar como carnada para uno de nuestros amarillos, vean qué belleza de curito, enorme, 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 vean eso, qué belleza, poquita carnada blanca por la doble, yo boca, chico, santísimo Dios, mire cómo nos cayó, cierre, 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 primer vez que se saca esa atarraya así, mire amigos, ya completamos la carnada, ahora sí, esto ni para qué se va a hablar, con toda esta carnada estamos hechos, entonces, tenemos harto bocachico chillón, estos bocachicos chillón, algunas guabinas, más guabina, este, guabina, no amigos, listo, no, ya nos vemos esta noche en el río, aquí estamos guindando la mamá de los curitos, estamos aquí haciendo el guinde, en esta noche en esta hermosa palizada, ya hemos dejado varios guindados, y lo vamos a dejar aquí a flor de agua, mire, así, así, eso tiene que hacer él, tiene que nadar ahí a flor de agua, entonces ahí lo vamos a dejar,